Ayer te vi pasar con él Te mirabas tan feliz Caminando abrazado juntos Y yo solo aquí Cerré mis ojos, no quería llorar Pero no aguantaba ese dolor Mira lo que has hecho de mi pobre corazón Lágrimas y lloro por tu amor Como gotitas del cielo Que caen de mis ojos Lágrimas que lloro por tu amor Formando como un mar Mis ojos no paran de llorar Es un eterno dolor Ayer te vi pasar con él Te mirabas tan feliz Caminando abrazado juntos Y yo solo aquí Cerré mis ojos, no quería llorar Pero no aguantaba ese dolor Mira lo que has hecho de mi pobre corazón Lágrimas que lloro por tu amor Como gotitas del cielo Que caen de mis ojos Lágrimas que lloro por tu amor Formando como un mar Formando como un mar Mis ojos no paran de llorar Es un eterno dolor Música 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 Música